bueno parceritos vea vamos a hacer una aventura espectacular amigazo don Milton hola Edison buen día buen día bienvenido de pescábamos parcero primer vez no primer vez si oficialmente pues ya hemos pescado alguna vez pero pero oficialmente y aquí con mi parcero Ivancho Iván buen día un saludo a la gente mi hermano cómo vamos bien 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 gracias a dios entonces parceros vea lo que vamos a hacer vamos a bajar este bote aquí por este barranco para entre mañana pasado mañana bregar para sacarlo pero sin embargo vea ya estamos listos ya estamos embarcando ya estamos alistando todo para ponernos a pescar así que parceros pendientes porque esta aventura apenas comienza mire parceros cómo va cambiando el sistema de los carretes miren este este pen bonito mano ya tiene el seguro tiene su palanquita metálica y vea los que hoy en día saben también pero entonces estos me parecen un poquito como más más duraderos todo es metal todo es metal vea muy bacano si no Ivancho hace cuántos años lo tienen Iván por lo menos esa era de mi papá cuántos años? mi papá murió hace 30 años 30 años y usted tiene 60? por lo menos imaginen por lo menos 80 años madre si alguien tiene información sobre ese carrete parceros déjelo ahí en los comentarios un mensaje en los comentarios Una palanca ni puro ya, parceros No, bien enganchado, pero es un único grande, es un único grande, es un único grande, es un único grande Bueno, parceros, me tocó el turno a mí, esto tiene cara como de caribe, sí, esto tiene como cara de caribe Le puse un pedazo de arenca, que es la receptivamente del caribe, veanlo Ella nos conoce uno ya, ya parceros, vean, muy bonito el caribe Bien bonito el caribe, ¿lo soltamos Iván? No, la mujer aquí también le gustan los caribe Preciso el que le gusta a mi mujer ¿Cierto? ¿No será? Ya pasa, ya pasa, está grande, porque ellos casi no crecen, son las pirañas, las propias pirañas, parceros Vamos a seguir, vamos a seguir dándole, parcerito, estamos en este chorro espectacular aquí con mi amigo Iván Con el parcero Milton, ¿sí o no, Milton? ¿Cómo ve esto? ¿Cómo ve esta? Excelente Muy bien, muy bien, vamos por las grandes papá, vamos por las grandes Ah, sí, es mi curó Mi curote, mami Mi curó grande con el, con el, con un anzuelo grande, yo te veo que le tengo Mira, parceros, mucha bellezota Y es que es como un anzuelo grande Vale la pena el Sí, sí, la saca, sí Buen y curó eso Y déjame ver el anzuelo que es un poquitito, bueno Bueno, parceros, tengo que dejarlo para la comida de hoy, ¿sí o no? Para la cena Quédense, parceros, que vamos a hacer pesca y cocina ¿Sí o no, Iván Cho? Sí Pesca y cocina, parceros Entonces, pendiente ahí No, ahí la trae ¿Se soltó? Sí Ay, no diga Y, bueno, 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 Iván Uy, parceros, ahora sí, papá Buena, Iván ¿Sí? Sí Muy buena, Iván Cho Y yo diciéndole, no, Iván Eso ya no tiene carnav con ese pique tan chimba que le hicieron Qué cachamo está Sí, está grande esa cachamo, Iván Muy bien, Iván Cho Buena, parceros ¿Ves cómo es que le hace esa caña, parceros? Se cansa un poquito Sí, déjela, déjela ahí, tranquilo, que Con Dios, ¿qué ande? Está abajo, Iván Ahí viene, viene para arriba, ¿cierto? Viene para arriba Viene para arriba, papá Buena, güey Ay, se enredó, está ahí fue, madre, Iván ¿La cámara? No, 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 se enredó usted ahí con la... No, ahí está ahí Con el chorro Es una cachamita, sí, señor Ah, parceros, vea esta hermosura Creo que por este lado ¿Para bañar es por allá? Sí, por acá Ah, pero esta chamicia Uy, una cachamita linda, Iván Cho Muy bien Ay, se dañó la NASA Ágale, ágale, ágale Ay, qué hermosura Iván, se dañó la NASA No importa, no, va de huevo Métale, métale la cosa Ágale, pásese, pásese, pásese para acá Lejos, güey No, no, ya, la subo ya Ay, qué cachamita hermosa, vea Bueno, ahí va Engánchala ¡Súbala! ¡Eso! ¡Wiii! ¡Bien! ¡Bien, Iván Cho! ¡Bien! ¡Bien, Milton! ¡Bien, Milton! ¡Bien, Milton! ¡Qué buen equipo de trabajo, parceros! ¡Bien, Iván! ¡Bien, Iván! Linda esa cachamita, parceros Vea, es una cachamita aproximadamente De 8 a 9 libritas ¿Cierto, Iván? Más o menos, sí Por ahí de 8 libritas Más o menos 9 libritas ¡Como le gustan a la señora este! ¡Preciso a la que le gusta a mi mujer! ¡Sí! Se pegó una enreda de esto ahí, Iván Ya con ese nailito tan delgadito, Iván Pues este es bueno ¿Si o no? ¿Si o no? Tienen la opción también de salvarse ¡Vean, papadre! ¡Vean, Iván! ¡Qué bonita cachama, Iván Cho! ¡Felicitaciones, parceros! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vale, vale, vale, Iván Cho! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Buena, buena, buena! ¡Muchacha! ¡Ahí va el equipo! ¡Ahí va el equipo surgiendo poco a poco! ¿Se volvieron las tripas? ¡Ya, ya! ¡Ya la metimos! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Ténla ahí ya! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Felicitaciones, Iván Cho! ¡Y ese milton acaba con un balincio! ¡Sí! ¡Barata lo que sea! ¡Venga le metemos un palito, Iván! ¡Venga le metemos un palito! ¡Espera! ¡Ah! ¡Sí! ¡Para que haga! ¡Pero no pasa! ¡Ah! ¡Por el tornillo! ¡Sí! ¡Dajémosla ahí! ¡Silvió, sirvió! ¡Me la dejó Juan B! ¡Muy bien! Bueno, parceros, vamos a seguir vean este hermosísimo lugar que estamos, parceros ¡Ah! ¡Qué maravilla! ¡Vamos a echarla para no hacer que no se amanezca viva! ¡Es correcta! ¡Muy bien! ¡Y aquí ya la soltamos al agua! ¡Es correcta! ¡Y ahí ya sobrevive el tiempo, Iván! ¿Si queremos darle ahí? ¡Que le va a mirar una cosita! ¡Me viene aquí como un hueco! ¿Un hueco? ¡No! ¡No se sale por ahí! ¡Wow! ¡El peluche! ¡Muy bien, mancho! ¡Un culote, mano! ¡Pero es que ha sacado unos garandotes, mano! ¡No se si vale la pena! ¡Venga! 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 ¡Muy bien! ¡El señor se llama Mac Wilson Santander! ¡Muy de eso! ¡Muy bonita! ¡Muy, pero muy bonita esa palometa! ¡Es muy poca la vez que uno ve esas palometas tan grandes! muy bien un abrazo vamos a ver si seguimos aquí para arriba pescando vamos a ver parceros este el equipo de pesca es de esta pesca que estamos haciendo entre todos bien bacano aquí con los parceros disfrutando un poco del río muy bien bueno parceros de las tradiciones a yaquita si uno ya cabe a esta es la comida que trae uno bien buena rica 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 vamos a ver seguimos acá creo que están mirando los ni curos bueno parceros vea yo me guindé un pescado también aquí puede ser un yamu y van puede ser un yamu parcero si por el pique sí sí por él no 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 bueno 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 y lo traen viene para arriba se soltó igual si alguien si viene para arriba en el barrio así sí sí tranquilo y yo tengo ya le iba a decir ya tengo esta carnada viva pero vea bueno bueno igual buena 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 ya le tengo bien la toma y ancho así para tocar todo tiene el suyo mano no hágale iván chico no hágale ahí está bien si la cachaba por el pique ya pase pase el hay loca pasen a lo por debajo eso a galivón chico papá sí 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 hágale y esto tomaba sin cortes porque se puede estar sin la cachama bonita la mía si van la mía no pero si tiene por ahí de 10 a 12 libras de detener si verdad fuera de chiste un chapelea tan hermosa y bancho ya no está lejos todavía alejos para cero ahora lejamos aquí ya tenemos muestra la primera iván muestre la primera papá porque tiene como puro punta cachamuta talina y esta casa más y está conmigo ahora la otra no usted ponga la caja uy no iván qué felicidad parcero bueno iván suya bien gracias igual bien así y guancho qué bueno parcero sí y la verdad pero vea mire esta hermosísima cachama mucha hermosísima cachama que no lo accedió a mi parcerio y guancho y guancho que bien esta cachama sí vertical y coca uno con su cachamita pero este la licita y le dije yo iván camine que aquí están las cachamas que no me creía qué son los gancho cala y guancho y no gracias por ese buen corazón mi hermano vea igual lo felicito parcero en serio muy buen pescador y van caballero no el mismo el mismo que canta y baila a felicidades gracias parcero bueno vamos a ver qué pasa aquí con mi parcero es que cogió hasta enredado yo pensé que era que no tenía un pescado pero si está enredado y si no porque si no si está rato te porque no le hacemos muy al pescado me parece a mí no y para subir así que parceros llegamos ahorita vamos a empezar a organizar nuestra nuestra alojamiento nuestras camas y parceritos a hacer algo de comer parceros porque ustedes saben que la pesca da hambre bueno barceritos a hijo de madre ya ya estamos aquí en la orilla ya estamos empezando a organizar cama miribancho ya organizó un poco de la cocina y allá que vamos a hacer iban vamos a hacer un arrozito seco con papita salada y espaguetis al dente espaguetis al dente oiga iban o es una nueva receta que nos inventamos ya estamos nosotros traemos un cilindro una estufita y a parceros entonces no toca agregar tanto con el con comprender sin embargo se prende candela porque el zancudo siempre llega y el escudo huele el humo y se ebullienta de una vez entonces parceros continuamos con esta travesía bien elegante me toca armar una cama acá debajo de un toldillo de estos así que parceros esto continúa lo vierte lo convierte y lo distribuye y esa rasquea pura lechona es delicioso no lo has hecho? no, que va a ser? va a ver ahora cuando coma se verá cuenta es claro ya le vas a ver a pura lechona que ahora pese uy madre que paja tan delicioso señor señor es puro caldito de pescado es puro caldito de pescado venga tiene falta otro y la papa que? me quemé ay marita listo muy rico el pescado con escama vea una nueva técnica una nueva técnica con tripas con agallas Ivancho y este es el suyo? cualquiera me viste me gusta más la cabeza le gusta más la cabeza? me duele la cabeza de la cola para la cabeza salió bueno Iván porrón claro a este le faltó más papitas a este le faltó más papitas echámosle lo que estoy haciendo y lo que te quedan ahí esto no lo botamos, lo vamos a ver si no claro, parajo a la tarde si llega uno con hambre menos alesita parceros miren este bonito lugar y este paraíso tan maravilloso donde estamos con estas dos personas se abrió la puerta parceros mil gracias por compartir con de pesca vamos a ustedes son muchas gracias Ivancho y parceros un abrazo y un saludo muy especial para ustedes gracias por ver los videos sin ustedes esto no sería posible mi amiguito Ivancho empezó a hacer unos videitos se llama pesca en llanos orientales entonces así que pueden ir a pasar a ver contenido de él de la pesca que él siempre ha hecho entonces un abrazo a las personas de diferentes países y un abrazo y que estén bien te pescamos te pescamos parceros muy bien gracias